¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Que feliz Navidad! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Marvin, aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué está haciendo? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? No señor Suelte Niño Ay ¿Qué es eso? Marvin Sentado Sentado No Sentado Marvin Marvin No No ¿Qué es eso? No Destápalo, destápalo 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 Bah même ¡Gracias! Tsome知知知知知知知知知知知知知知知知知知 é different from growing up. que es eso? que es ese? ¡Pero bueno! ¡Ay, que hay ahí! Sácalo, sácalo ¡Ya! Mira, esta es una cosa muy buena. Ahí, ahí. ¿Qué es eso? ¡Oh, a la fui! Mira. Ahí, ¿qué es eso? Ahí, ¿qué es eso? Si, 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 si. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí, mira, ¿qué es eso? Ahí, ¿qué es eso? Ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso? ¡No se hagan! ¿No lo hago aqui? ¿Qué es eso? Ah, bueno, lo hago! ¡Zame! ¡Ya, no lo hago aquí! ¡No lo hago aquí!